¿Sabes exactamente lo que es el niño interior herido? Si no tienes una idea o si más o menos crees tener una idea, esto te va a interesar. A ver, el concepto del niño interior herido que ahora está tan de moda, simple y sencillamente es una metáfora, una metáfora que describe la parte más vulnerable de tu ser. Esa parte que está rota, esa parte que le faltó cuidado, que le faltó protección, que le faltó conexión, que tuvo algunas situaciones en las cuales tuvo que desarrollar esta personalidad, digamos, del niño interior herido. Esto se divide en tres para que sea un poquito más fácil de comprender. Lo número uno es, tú naciste perfecto. Naciste siendo como un niño interior, con un niño interior divino. Este niño interior divino tuvo que desarrollar este niño interior herido porque en la etapa de crianza, en las primeras etapas, no se te dio todo lo que tú necesitabas, el cuidado, el amor, la contención, etc. Y gracias a esto tuvo que surgir otra cosa que se llama el falso yo, el ego. Estas máscaras que nos tenemos que poner y que a lo mejor estas máscaras, que es un mecanismo de defensa adaptativo, a lo mejor tuviste que ser el perfecto de la casa o el rescatador o a lo mejor la rebelde. ¿Qué máscara te pusiste? Estas máscaras te sirvieron en su momento para adaptarte, te sirvieron en su momento para que tus papás te dieran la atención, el cuidado o lo que tú necesitabas. ¿Pero qué crees? Desde esas máscaras, hoy también estás viviendo tu vida de adulto. Desde ese niño interior herido, también estás viviendo tu vida de adulto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con este concepto? Tenemos que lograr integrar todas estas partes, porque cuando nosotros éramos niños tuvimos tres manifestaciones principalmente de esta ruptura, digamos, por dentro, que es una metáfora, insisto, de nuestro ser. Lo primero que hicimos fue que tuvimos que adaptarnos y tuvimos el deseo de que como nosotros sufrimos, los otros también sufrieran. Y entonces empezamos a bulear a las demás personas. Lo segundo que hicimos fue como una función adaptativa que empezamos a rescatar y creamos la codependencia. Y por último, es que bloqueamos todo esto evadiendo la situación. ¿En qué característica tú eres en la que más encajas, digamos? En el momento en que uno logra trabajar este concepto del niño interior, logra integrar todas estas partes para poder sanar todas estas heridas de la infancia. Y puede hacer uno la reparentalización consciente, abrazando esta parte herida de mi ser, para que desde ahí yo ya no siga reaccionando. Para que desde ahí yo ya no siga haciendo las cosas en mi vida. También para poder recuperar a este niño divino, este niño que es auténtico, que es alegre, que es gozoso, que es todo amor y que habita aquí, justamente en el centro de mi corazón. Y que es exactamente quien sí soy. Y último, para poder despojarme de todas estas máscaras que rigieron mi niñez y que hasta hoy han regido también las decisiones que yo he tomado como un mecanismo de defensa adaptativo. Trabaja tu niño interior, integra tus partes, haz un trabajo de desarrollo personal para que realmente puedas tú crear esa vida que tanto anhelas.